les voy a grabar un poquito la entrada que diga el centro de cebulón hoy 24 de febrero del 2015 y de fondo música de fondo voy a poner a la rondalla de saltillo así es como está el centro de cebulón aquí vamos por la 97 rumbo al sur perdón perdón me equivoqué de carretera es la 96 esta la 96 y tan solo encontré mi soledad a pesar de estar lejos tan lejos de ti a pesar de otros besos quizás recuerdes tiempo de alguien nuestro amor aun te acuerdes de mí esta canción que desde muy joven me gustaba desde que yo recuerdo los 13 14 años me gustaba escucharla y me gusta con la rondalla de saltillo y de aquello de ayer ya nada quedó aún recuerdo aquel ayer aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí tú me hablabas del amor yo podía sonreír aún recuerdo aquel amor y ahora te alejas de mí le digo al silencio que me hable de ti he pagado en las noches queriéndote oír y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre cuando no ir 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 pues ya casi acabamos de atravesar el centro de Sébulon se cayó mi calentón ahorita lo junto ay, ay, ay a ver solo es de estirarlo aquí está aquí está déjenlo vuelvo a poner ahí está puesto y 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 bueno voy a seguir grabando ya acabamos de pasar el centro de Sébulon pero voy a seguir grabando quiero quiero guardar este vídeo de ver cómo se ve cuando neva y adelante va la crúa de Lizard Lake jajaja no más para los que sepan anda buscando algún carro y ahí la pueden ver y 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